bendito es el señor santo es su nombre precioso es él gracias le damos a nuestro padre celestial gracias por su bondad y su amor gracias padre por habernos permitido entrar por estas puertas señor con gozo y gratitud en nuestros corazones señor hemos venido creyendo en ti hemos venido creyendo que esta es una tarde preciosa para cada uno de nosotros gracias señor amado por traernos con bien gracias señor pues tú nos das los medios para llegar a este lugar tú colocas la disposición en nuestras vidas para estar aquí señor reunido bajo tus alas de misericordia señor creemos con todo el corazón que tú estás aquí en nuestro medio tú lo has dicho en tu palabra y así es esa es la pura verdad donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre tú estarías en medio de ellos y nosotros lo creemos señor entonces cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas estando tú aquí bondadoso padre celestial eso produce gozo gratitud en nuestro corazón deseamos señor que saques todo lo que está de más en nosotros todo lo que impide todo lo que estorba todo lo que molesta sácalos fuera de este lugar señor y de nuestras vidas y danos la libertad padre que nuestra alma anela señor bendice a los diáconos a los sugeres bendice a los coristas a los músicos a los sonidistas a los grabadores señor bendice a todo tu pueblo desde tu siervo nuestro pastor a este más pequeñito señor nos disponemos en tus manos en esta hora para que tú hagas conforme a tu amor a tu bendita misericordia con cada uno de nosotros gracias bondadoso padre celestial gracias por tu gran amor gracias en el nombre de jesús nuestro amado señor y salvador amén amén gloria a dios aleluya bendito es el señor santo su nombre adoremos rindamos nuestras vidas a sus pies adoramos rindamos nuestras vidas a sus pies adoramos adoramos Adoremos el corazón, es a ti a quien amamos, a ti adoramos, adoremos, adoremos, brindamos nuestras vidas a sus pies, adoremos, dime que es lo más grande para ti. Jesús, te agradecemos, elevamos el corazón, es a ti a quien amamos, a ti adoramos, adoremos, brindamos nuestras vidas a sus pies, adoremos, adoremos, dime que es lo más grande para ti. Jesús, te agradecemos, elevamos el corazón, es a ti a quien amamos, a ti adoramos, a ti adoramos, es a ti a quien amamos, a ti adoramos. Gloria, gloria a Dios. Adoremos, adoremos a nuestro Señor Jesucristo, para eso nos creó el Señor, gloria a Dios para siempre, le alabamos, exaltamos su precioso nombre, gloria a Dios. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. gloria a Dios. gloria a Dios para siempre, pero cuéntate con Dios para siempre, la muerte de El Salvador, aquí a Dios para siempre, estamos pensando, en la base de la vida, un ancamén para siempre y nos vamos a ver, loramos, una cruz, dosbros de esta fnsa para siempre, Sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, quería sufrir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, quería sufrir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz Jesús murió y fue por mí. Fue por mí, fue por mí. En la cruz Jesús murió y fue por mí. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, fue por mí, fue por mí. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, quería sufrir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, quería sufrir. No tenía que hacerlo, quería sufrir. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí. Fue por mí, 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 fue por mí. Jesús, su vida dio morir, un alto cuerpo de vulgar para vencer el mar. Y padeció para traer salvación y sanidad, pasó desdolpes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí, no querías que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí, no quería que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, en la cruz Jesús murió, y fue por mí. Fue por mí, en la cruz Jesús murió, venía a sufrir. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito es tu nombre, Señor. Tú viniste, Padre, a morir en la cruz, en la cruz del Calvario. Tú derramaste tu preciosa sangre por el pecador. Y por eso estamos aquí, Señor, porque tú viniste, porque tú moriste, Señor, por cada uno de nosotros. Tu sangre preciosa garantiza victoria en nuestras vidas. Gracias te damos, bondadoso Rey de la gloria, que dejaste tu excelsa gloria, Señor, para venir por el pecador. Gloria, gloria a tu nombre, Señor amado. ¿Qué serías de nosotros sin ti, Señor? ¿Dónde estaríamos ahora, bondadoso Padre? Gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro. Gracias, porque nos has dado vida, y vida en abundancia, a cada uno de nosotros. Tú has colocado eternidad en nuestra alma, dice tu palabra. ¿Cómo no estar gozoso, Señor? ¿Cómo no estar contento que has puesto, Señor amado, tus ojos en cada uno de nosotros? Gracias, Señor amado. Señor, no hay palabras, no hay palabras para expresar nuestra gratitud, Señor, ante tu presencia. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu bondad y tu amor, por ese sacrificio perfecto, Señor, que nos da vida a cada uno de nosotros. gloria a Dios para siempre. Reciba el Señor nuestra adoración. Reciba nuestro Padre Celestial nuestra alabanza. También reciba, Señor, los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Señor, tú bendices al dador alegre. Tú bendices nuestra economía, nuestras vidas. Tú colocas el pan en nuestra mesa, Señor. Tú eres quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege. Tú eres quien va con nosotros a todo lugar. Gracias, Señor amado. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer el sol y la esperanza. Señor, no hay unaredad que pueda impedir el amor de Jesús para tu Padre. Habrá un día Dios dentro de mí Que iba a dar tu río para darte vida Que se río que va a dar la luz Al lado de Jesús Habrá un día Dios dentro de mí Que iba a dar tu río para darte vida Que se río que va a dar la luz Al lado de Jesús Amén Aquello que padecía Innocible Aquello que padecía Poder su aliviar Aquello que padecía Sé mi muerte Pero Jesús Cambió mi suerte Soy un milagro Estoy aquí Aquello que padecía Innocible Aquello que padecía Aquello que padecía Poder su aliviar Aquello que padecía Sé mi muerte Pero Jesús Cambió mi suerte Soy un milagro Soy un milagro Y estoy aquí Úsame Soy un milagro Y estoy aquí Úsame Soy un milagro Yo quiero sentirte Úsame Soy un milagro Úsame Soy un milagro Soy un milagro Soy un milagro Soy un milagro Porque yo que padecía Soy un milagro Soy un milagro Soy un milagro Y estoy aquí Úsame 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 Soy un milagro Úsame, yo quiero sentirte Úsame, soy tu mi madre Úsame, yo quiero sentirte Úsame, soy tu mi madre Úsame, yo quiero sentirte Úsame, soy tu mi madre Úsame, yo quiero sentirte Úsame, yo quiero sentirte Úsame, yo quiero sentirte Y dice la nota Dice hermano, rogamos sus oraciones Ya que hoy después de la cena Estaremos viajando hasta cada Familia Rodríguez Ogas Dice acción de gracias Doy las infinitas gracias a Dios Por mi sanidad Ya que el doctor me dijo que tenía que ponerme 10 milímetros de insulina Lo hice, me sentía muy mal con el tratamiento Me volvieron a bajar la dosis 4 milígramos, seguí igual Nuevamente bajaron la dosis a 2 milígramos Y yo empecé a dar gracias a Dios Y testificar que Dios me había sanado Fui nuevamente al médico Y para la gloria de Dios Me sacaron la insulina En fe lo creí Y como digo siempre Mi Dios es real Toda la honra y gloria sea para Dios Hermana Verónica Álvarez Le damos las gracias al Señor Por nuestra hermana Por lo que Él ha hecho en ella Gloria a Dios para siempre Amados hermanos Quisiera dar las gracias En primer lugar a nuestro Señor Por su misericordia A mis padres Por su apoyo incondicional Y sin duda a cada uno de ustedes Por sus oraciones El día martes junto a mis compañeros Defendimos nuestra tesis Siendo aprobados Y con ello culminando de excelente manera A la carrera Que nuestro Señor me guió a estudiar Yo jamás me hubiera sentido capaz Siendo su gracia Que durante todo el camino Fueron cinco años de estudio y sacrificio Donde su misericordia fue siempre La respuesta en mis pruebas Muy agradecida de nuestro Señor Jesucristo Por permitirme ser licenciada En kinesiología Su hermana Elena Rodríguez Ogas Le damos gracias al Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Las notas se las vamos a dejar a su siervo Él las da después Esta Notas de oportunidad Novia de Jesucristo Les pido la oración Por mi sobrina Sobrina Joan Quien tiene ovarios Poliquísticos E insuficiencia Al azúcar Muchas veces Entristece por eso Y ni gana de levantarse Tiene Les pide ayuda a los santos de Dios Hermana Jimena de Santana Otra oportunidad para dar gracias Esta la va a estar dando su siervo luego Entonces Cuando estemos Otra oportunidad Y otra oportunidad Cuatro oportunidades Y luego Él da más oportunidades también Entonces para que usted se vaya preparando Si tiene algo que decir Algo que agradecer al Señor Alguna alabanza Que usted haya preparado para el Señor Entonces vaya aparejándose ahí en el camino Aquí nos queda una nota Dice Les saludo a la novia de Jesucristo El motivo de esta nota Es para pedir el ungimiento de estas prendas Que son de mis hijos Que se encuentran enfermos Se despide su hermana Ana Álvarez Y ahí estamos mis hermanos Las notas leídas Las oportunidades se esperan Hasta más adelante Y nos ponemos de pie Para orar por toda necesidad Nuestro Padre Celestial Estamos gozosos Señor Estamos contentos en este lugar Creemos Señor amado Tú nos has traído en esta tarde preciosa Hemos sido invitados Señor A cenar contigo en esta tarde Hemos traído nuestras vidas Señor Nuestra alma ante tu presencia Hemos venido creyendo que tú estás aquí En nuestro medio Nosotros Señor Nos ponemos bajo tus alas de misericordia Ahí descansamos Señor En nuestra fe Tú eres la gran madre águila Señor Extiendes tus extensas alas Bondadoso Dios Tus grandes alas Y nos guardas Señor De todo mal De todo peligro A cada uno de nosotros Nos sentimos seguros Bajo tus alas de misericordia Señor Señor amado Estamos contentos Estamos agradecidos Creemos que esta tarde Estamos teniendo un gran tiempo Y seguiremos teniéndolo Señor Gracias te damos por esta invitación Señor amado Padre precioso Hemos leído notas de necesidad Señor amado Hemos leído notas de agradecimiento De gratitud Tú has ayudado Señor A nuestra hermana Verónica La has sanado para tu gloria Nosotros te damos gracias por ella Señor Gracias Muchas gracias Bondadoso Padre Celestial Por sanar a nuestra hermana También has ayudado a nuestra hermana Elena Rodríguez A terminar sus estudios Señor Tú eres quien ayuda Señor Tú eres nuestra ayuda Nuestro pronto auxilio Señor a cada instante Estás a nuestro lado Tomando el gobierno De cada uno de nosotros Y así lo has hecho Con nuestra hermana Y le has ayudado A terminar su carrera Señor gracias Te damos por ello Oramos bondadoso Dios Por esa damita Señor La sobrina De nuestra hermana Jimena Que se encuentra Con ese problema Con ese problema de salud Padre precioso Tú eres el gran sanador Nuestra hermana con seguridad Le está testificando A su sobrina Que no hay otro Dios Fuera de ti Tú eres el único y solo Dios El soberano El todopoderoso No hay espíritu de enfermedad Que se pueda sostener en pies Ante el solo nombre Del Señor Jesucristo Gloria a Dios para siempre Nosotros levantamos Nuestros brazos al cielo Nos rendimos Ante el único y solo Dios Ante el Dios creador De todas las cosas De los cielos Y de la tierra El que vino enfermo Está creyendo Confiando Que allá en la cruz Del Calvario Tú nos sanaste A cada uno de nosotros Tú nos diste La libertad Que nuestra alma anhela Tú la diste Allá en la cruz Del Calvario Tú derramaste Tu preciosa sangre En nuestro beneficio Todo ha sido hecho La mesa está servida Allí están todas Las bendiciones redentivas Solo tenemos Que estirar nuestro brazo Con una fe sencilla Y tomar Lo que tenemos necesidad Señor Muchas gracias Te damos Porque solo Tú nos pides Una fe sencilla Fe en tu preciosa palabra Y aceptar Lo que tú ya hiciste Allá en la cruz Del Calvario Por cada uno De nosotros Gracias Señor Porque tú eres Nuestro sanador Nuestro libertador Nuestro salvador Nuestro redentor Nuestro ayudador Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gracias Muchas gracias Señor Tú eres nuestro socorro Señor Han llegado Estas prendas De vestir De estos pequeñitos Señor amado Los hijos De nuestra hermana Ana Señor Bendice sus vidas Colocamos Nuestras manos Sobre estas prendas Señor Nuestra Biblia También En los días De Pedro En los días De Pablo Traían Señor Y llevaban Los paños Del cuerpo De Pablo Para colocarlos Sobre los enfermos Y estos serán sanados Nosotros no somos San Pablo No somos Pedro Pero somos creyentes De toda tu palabra Igual como ellos Señor Declaramos sanidad Para nuestros pequeños hermanos Señor Ellos no Ellos son tan pequeños Aún no te conocen Quizás Señor Pero nosotros Si te conocemos Nosotros Si creemos Toda tu palabra Y creemos Que por tu llaga Fuimos nosotros Curados Bendice estas Pequeñas vidas Señor Y sánalos Para tu gloria Lo rogamos En el nombre De Jesús Nuestro amado Señor Y salvador Amén Amén Aleluya Señor amado Ahora Estaremos Recibiendo A tu siervo En este lugarcito Señor Queremos que lo bendiga Grandemente Úsalo Tú Señor Toma el completo Dominio De su vida Desde la mollera A la planta De sus pies Nosotros diremos Amén A tu palabra Señor Nosotros Nos gozaremos Al escuchar Señor La más bella Historia Jamás contada Estará Tu siervo Contándola Desde este lugar A cada uno De nosotros Señora Apareja Nuestros oídos Para escuchar Tu palabra Bendice Nuestros corazones Señor Todo nuestro ser En el nombre De Jesucristo Lo rogamos Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Dele un gran aplauso Al Señor Él es nuestro Dios Nuestro gran sanador Nuestro ayudador Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Su sangre garantiza victoria Lo cree usted Con todo el corazón Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Con todo el corazón Con todo el corazón Por un precio muy grande De ese precio De su sangre Derramada en la cruz Derramada en la cruz Derramada en la cruz Su sangre garantiza victoria 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 Amén. Sé que me veré, sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Él tiene con poder, yo sé que me veré, sé que voy a ver. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver a mi fe. Él tiene con poder, yo sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver. Él tiene con poder. Él tiene con poder. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver. Él tiene con poder, yo sé que voy a ver. Amén. 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 Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a su discípulo, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, Bebé, de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba de nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos pero muy, muy agradecidos de que tú nos tengas con vida, nos tengas sanos, Señor. Y poder decirte, Padre, que hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado, y nos has dado todo, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. También sabemos que esta tarde, nuestra hermana Varela, con nuestra hermana, ella se ha mejorado hace pocos minutos atrás. Señor, seas tú bendiciendo mi hermana. Prosperándola, Señor, con su nueva niña que Dios le trajo. Señor, te daremos las gracias a ti, porque ha nacido un nuevo reino para tu palabra. Te damos la honra y te damos la gloria. Y ahora nosotros, contentos y agradecidos, Señor, oramos por todos los hermanos que están conectados a través de aquí del país, Señor. Señor, Señor, oramos para que en cada lugar, tu gracia, tu amor, tu misericordia, haya vida en cada lugar. Y seas tú guiándole y guardándole. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a asiento un ratito, mi hermano. Unos minutos. Puede ser media hora, puede ser veinte minutos, puede ser una hora, no lo sé. Revisando estos días la página de grabación en la voz de Dios, encontré fragmentos, mi hermano, de este mensaje de comunión. Entonces le he pedido a mi hermano Cristian que me saque un folleto. Y me lo ha traído, mi hermano. Y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudándonos. También viene toda la preparación del vino, la preparación del pan. Así que para los hermanos ministros que van a tener reuniones en los días jueves, viernes, sábado y domingo, en aquella ciudad de Arica, debe estar llevándole algunos mensajes a cada uno de ellos. Y aquí en este mensaje de tracto de la comunión, Abraham dice en Génesis 14, Génesis 14, versículo 14 al 18, Y oyó Abraham, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, y lo ha nacido en su casa, 318, y lo siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, y de los reyes, con él estaban, salió el rey de Sodoma, a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y ahí, entonces, Merkishidek, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Porque había venido una victoria. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer, mi hermano, que Abraham salió, y derrotó a todo filisteo que estaba por delante, y rescató toda su familia. Amén. Dice Mateo 26, Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio su discípulo, y dijo, Tomás, comed esto mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebés, de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada, para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora, no beberé más del fruto, de este fruto de la vid, hasta aquel día, hasta aquel día, que lo beba de nuevo, con vosotros, en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió, y dijo, Tomás, comed este mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, haced esto, en memoria de mí. Y asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las veces que lo vivierais, en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que comierais este pan, y vivierais esta copa, la muerte del Señor, anunciéis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, o vivierais esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Amén. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos, y dilvitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden, cuando yo fuere. Juan 6, del 51 al 58. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre a sí mismo, el que me come, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amén. Juan 13, 1 al 17. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios se iba, le se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis, si las hicieréis. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primero de Timoteo 5, versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido los ofrigidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hay una pregunta. ¿Quién es la comunión? ¿Saben ustedes que la comunión contiene sanidad divina? Amén. Que esta tarde cualquier enfermo puede venir aquí y salir sano. Amén. Amén. ¿Cuántos israelitas en tipo tomaron la comunión y marcharon 40 años y cuando salieron del desierto no hubo un enfermo entre ellos? Amén. Dos millones y medio de personas hay poder de sanidad en la comunión. Amén. Así que todos los hermanos que han venido esta tarde, créanlo, que lo que vienen pidiendo Dios se los va a conceder. Amén. ¿Cuántos vienen pidiendo algo especial esta tarde? Amén. En el versículo que dice Él es verdadera carne y bebida, yo tengo aquí unas anotaciones aquí en el versículo 57. carne y bebida verdadera. Escuchen lo que dice aquí. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. En otras palabras, el Padre me envió a mí y yo vivo por medio de Él. Amén. Y todo hombre que viene a Cristo tiene que vivir por medio de Cristo. Amén. O vaya, ahí lo tienen. Esa es la comunión. Esa es la comunión verdadera que usted encontrará cuando vive por medio de Cristo. Amén. Ahora, nuestros cuerpos necesitan alimento y bebida cada día para sobrevivir. Amén. Nuestro cuerpo físico. Si nosotros no tomamos alimento y bebida cada día, nuestro cuerpo se pone débil. Hay algo por dentro de nosotros por lo que necesitamos alimento. El alimento de un día no dura para el día siguiente. Uno tiene que tomar alimento cada día para reforzar su cuerpo mortal. Uno puede vivir otro día, pero está más débil. Y el segundo día uno está aún más débil. Amén. Y para el tercer día ya está poniéndose demasiado débil. Pues, eso es lo que hacemos muchas veces a nivel espiritual. Vean, a diario tenemos que conversar con Cristo. Amén. Tenemos que hablar con Él cada día. Cada día tenemos que arreglar las cosas con Él. Pablo dijo, yo muero cada día. Amén. 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 Ven. Cada día muero. Sin embargo, vivo. Pero no yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si su cuerpo físico necesita alimento cada día y bebida y bebida cada día para sobrevivir, su cuerpo espiritual necesita de alimento espiritual. Amén. Y comunión con el Señor cada día. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Amén. Cada día para sobrevivir. si Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, a diario tenemos que estudiar la Biblia. Amén. No escuché mucho amén. 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 Porque está estudiando la Biblia a diario, estamos alimentándonos. Amén. Amén. Si estamos almorzando, si estamos teniendo una once y algunos que somos más comilones, tenemos cena en la noche y después también rastrogeamos. ¿Ah? Es el problema de la mayoría de los gordos que nunca nos cansamos de comer. Amén. Siempre llegamos a la cocina y empezamos a rastrogear. Amén. Entonces, siempre estamos con hambre. Ahora, ¿cuánto más diariamente si un creyente se alimentara de la palabra, leyera la palabra, leyera la Biblia, conversara con Dios, hablara con Dios? Amén. Oh, entonces seríamos cristianos bien robustos. Amén. Amén. No seríamos cristianos medio debiluchos. Amén. 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 Que cualquier prueba los pone débil. Amén. Amén. Alguna gente no lo estudia en lo absoluto. Algunos la abren dos, tres veces al año. La Biblia. Pero un verdadero creyente que en verdad está edificado espiritualmente, él lee su Biblia todos los días. Amén. 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 Ahora Dios ha dado celulares todos con multimedia y pueden meter la Biblia ahí. Amén. Pueden ir en el micro leyendo la Biblia. Amén. Pueden colocar mensaje del profeta ahí escuchándolo. Amén. Pueden colocar música escuchándola, escuchando música aquí del tabernáculo. Amén. Porque yo no estoy en contra que usted escuche música del tabernáculo de oración, del tabernáculo del tabernáculo aquí del hermano hermano Cañete o del hermano Zúñiga. No, no estoy en contra. Pero hay hermanos que se no escuchan nunca los coritos aquí. Amén. Están embebidos con otros lugares y cuando llegan aquí llegan fríos. Amén. Amén. Si los hermanos escuchan coritos y alabanza de otros tabernáculos y les gusta mejor váyanse para allá. Amén. Entonces, si eso les gusta. No, no. ¿Qué hay que ir? Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, si usted, mi hermano, mi hermana, estamos aquí, Jorge está sacando coritos, los hermanos están ensayándolo y está trayendo coritos nuevos, alabanza nueva y a veces nos cuesta a todos cantarlo. Porque significa eso que también este aparatito no lo estamos usando bien. Amén. Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé fuerza. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Amén. Cuando ya usted tenga el dominio y el control de su lugar donde vive, no tiene problema escuchar. Amén. Amén. Así es, Padre. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude. Amén. Ahora mire, la cosa es esta. En esto de la comunión, hallamos que había un lavamiento de pies relacionado a eso también para lavar nuestros pies como un símbolo de la limpieza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces debe haber un sentir mutuo. Si usted se siente nervioso con su anfitrión, entonces usted no puede tener comunión. No, usted no lo puede hacer porque está en desacuerdo con él. Pero si usted está de acuerdo, entonces puede conversar. Así es cuando llegamos a la mesa del Señor. Debemos estar de acuerdo con su palabra. Amén. Ven, debemos nacer de nuevo con el Espíritu de Dios en nosotros diciendo amén a toda palabra que haya escrito. Y entonces podemos conversar con él. Entonces un hermano aquí en la iglesia no está apto para cenar si tiene discordia con algún hermano. Estamos hablando del cuerpo, del lugar donde está. porque no está discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando yo esté orando voy a dar tiempo y oportunidad para cualquier hermano o hermana que tenga cualquier detalle que se pare y pueda dar la cara a su hermano o a su hermana o a su hermano y pueda pedirle perdón. No tenga nada, nada que usted quiere que esta cena sea lo más limpia posible. no tenga nada con papá ni nada con mamá si mamá no está aquí ni papá no está aquí hágase el propósito apenas lo vea pedir perdón no tenga nada contra ello que usted esté lo más limpio posible. Amén ¿cuánto dicen amén? Tenemos esto de parte de Dios que si nuestros corazones no nos reprenden entonces tenemos favor con Dios sabemos que obtendremos nuestras plegarias y peticiones por cuanto nuestros corazones no nos reprenden ahora si Dios nos dice que debemos nacer de nuevo y no hemos recibido el nuevo nacimiento entonces nos sentiríamos algo raro al pedirle algo ven porque sabemos que no hemos cumplido con sus requisitos y la única cosa entonces es la oración del pecador pero hablando con él cuando estamos en compañerismo con él y eso produce la comunión ahora esta clase de comunión me gustaría explicarla por unos momentos bien nosotros tomamos lo que llamamos comunión es el pan y el vino ahora eso ha sido tan malamente representado a tal grado que no tiene ningún beneficio el hablar de ello o como eso ha sido representado mal a través de los años eso en realidad no es la comunión eso simplemente es guardar un mandamiento ahora la razón de que nosotros la llamamos comunión es porque viene de la asociación católica de ser la santa eucaristía lo cual es literalmente el cuerpo del señor jesús pero no es el cuerpo del señor jesús solamente es en conmemoración de su cuerpo y no me importa cuántos sacerdotes o cuántos predicadores o quien sea que bendice aquello aún es pan y vino no hay ningún sacerdote como nos han dicho que dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando él convierte la comunión lo que ellos llaman la comunión la eucaristía o sea el cuerpo literal de jesús luego el creyente toma eso y eso es la comunión eso está errado comunión es hablar con tener comunión con algo con lo cual uno puede hablar y le responde esa es la comunión una hostia no le puede responder así que en realidad la verdadera comunión es el Espíritu Santo respondiendo amén cuando usted le pregunta algo luego él le responde esa es la comunión correcta esa es una conmemoración al tomar de su crucifixión y su resurrección más no es comunión la llamamos así pero no es eso viene de la iglesia católica el tomar esta hostia como vimos el otro día en el orden y hablando de ello en el mensaje cristianismo contra idolatría a uno de ellos le llamaban caníbales y eso eran los cristianos sus discípulos y decían que ellos que una vez Poncio y Pilato había dado muerte a un hombre que ellos habían ido y habían robado su cuerpo y lo habían escondido y cada cada domingo ellos iban y se comían una porción de él pero lo que ellos hacían era participar de la comunión ve usted ellos participaban de su cuerpo ve usted los discípulos decían que estaban participando del cuerpo del señor y cuando usted o yo estamos participando del cuerpo del señor es cuando tenemos el espíritu santo amén el cuerpo del señor la comunión pero otros no sabían lo que era eso y dijeron que eran caníbales y dijeron ellos se juntan el primer día de la semana para comer el cuerpo de este hombre y la única manera que usted puede decir que unos eran guardadores de la ley y que rotundamente negaban la resurrección o que eran cristianos y creían la resurrección era que uno iba a la iglesia en sábado y otro iba a la iglesia en domingo y esto era una marca entre ellos eso es bastante duro muy bien espero que lo capte el espíritu santo muy bien algo tiene algo más hermano quiere que prosigamos y le contestemos veamos aquí mensaje pregunta y respuesta como es que esta pequeña hostia redonda eres el cuerpo literal de Cristo ahora la iglesia católica cree eso ha notado cuando van pasando por la iglesia se persinan se quitan el sombrero y demás no es por la iglesia es por esa hostia ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia o el cuerpo literal de Cristo donde la rata y los ratones se lo pueden robar pues usted no podía estar pensando normalmente y pensar que un pedazo de pan podía ser el cuerpo del señor no puede ser comunión es hablar y que le responda algo a lo cual usted le habla la misma palabra conversar significa hablar con o estar asociado con algo que le está respondiendo a usted y Dios le responde a usted conversando y ahora es el pan y el vino que nosotros llamamos comunión ahora Jesús dijo aquí como lo he leído mi cuerpo es carne y es bebida mi sangre cuerpo y sangre son carne y bebida ahora deseamos pensar en Jesús y asociarlo lo que él fue ¿qué es su cuerpo? ¿qué es el cuerpo de Cristo? es el cuerpo de creyentes que están asociados con él él en el Espíritu Santo no algún ídolo no un pedazo de pan sino más bien un espíritu que está en el corazón del creyente y están asociados que así Dios y el hombre pueden conversar hijos e hijas de Dios el hombre mortal y por medio del derramamiento de la sangre lo cual produjo la remisión de pecado y este hombre y esta mujer muchacho y muchacha que tienen compañerismo con Cristo está en comunión con él el cuerpo amén amén cristianismo contra idolatía ahora si Baal es un Dios redondo capta esto bien la palabra por palabra entonces entenderá el final de este mensaje el Dios del Sol era un Dios redondo y ellos tenían y ellos tenían unos platos muy grandes de bronce que reflejaban al Sol y parecían fuego y luego el pan o las tortas de las cuales había o las cuales habla Jeremia que las mujeres amasaban y ofrecían a Baal estas fueron hechas redondas igual al Sol luego esta torta era colocada sobre el altar pagano para la comunión y la hacían redonda como el Sol o como la Luna porque era el Dios del Sol o de la Luna y ahora tenían al sacerdote romano luego adoptaron esto la primera cosa que surgió fue que en vez de tener la comunión o la Santa Cena en la forma del pan partido como fue el cuerpo de Cristo ellos ahora querían hacerlo redondito como el Sol o bien como la Luna y hasta ese día presente todavía es redondo todavía tienen su hostia redonda y no un pedazo de su cuerpo partido o roto es más bien una cosa redonda y lisa el sacerdote romano de hoy coloca esta hostia sobre el altar y llama el cuerpo literal de Cristo y allí está la división principal entre los episcopales tan altos y otros semejantes con la Iglesia Católica o sea sobre este mero punto que si es el cuerpo literal o si es que solamente representa el cuerpo los católicos romanos dicen que es el cuerpo literal y lo dicen porque ese cuerpo fue literal de Baal el Dios del Sol el cual se reflejaba con aquel pedazo de bronce hecho en forma redonda ninguna mesa cristiana tiene pan redondo cristianismo contra idolatría la Iglesia Católica enseña una santa eucaristía la cual dicen que es el cuerpo de Cristo y que cuando usted recibe ese pan hostia lo que usted recibe es el Espíritu Santo el Espíritu Santo la santa eucaristía nosotros creemos que es un pedazo de pan no creemos que es el cuerpo de Cristo vamos a verlo en unos cuantos minutos nosotros creemos que representa el cuerpo de Cristo pero no es esa es la diferencia entre la doctrina católica y la protestante la Iglesia Católica dice que el cuerpo el pan es el cuerpo literal que la Iglesia tiene el poder para transformar esto ¿ha visto usted alguna vez un católico pasando frente de una Iglesia Católica como él inclina su cabeza y se persigna y eso es por esa lucecita que está prendida en ese pequeño tabernáculo que está dentro de la Iglesia tiene una lucecita allá adentro y la hostia está allí y ellos dicen que es el cuerpo de Cristo y cuando usted toma eso usted está tomando absolutamente el cuerpo literal de Cristo en su primera comunión y sus confesiones y demás dicen que usted está tomando literalmente el cuerpo de Cristo Amén pregunte respuesta ¿qué es el lavamiento de pies? por favor explique si un cristiano debería participar del lavamiento de pies y del bautismo en el nombre de Jesucristo en su lugar del Padre Hijo y Espíritu Santo por favor muy bien tengo como tres preguntas de esa índole aquí que pregunta la misma cosa lavamiento de pies bien más vale empezar con esto muy bien usted puede no estar de acuerdo pero estar bien permítame solamente leer un poco por un momento o si usted desea leerlo ahora en San Juan el capítulo 13 por un momento quiero preguntarle algo aquí y escuche lo que Jesucristo mismo dice y luego lo llevaré por todo el Nuevo Testamento y le mostraré que cada le mostraré que todavía se practica empieza en el verso 2 y la cena y la cena acabada como el diablo ya había metido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que él había salido de Dios y a Dios iba él salió del Espíritu y entró en la carne y regresó en el Espíritu levantóse de la cena quitóse su ropa y tomando una toalla ceñose luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice Señor tú me lavas los pies Jesús respondió y díjole lo que yo hago tú no lo entiendes ahora más lo entenderás después dice Pedro no me lavarás los pies jamás respondió Jesús si no te lavarás si no te lavarás no tendrás parte conmigo o pudiera usted imaginarse eso muy bien díjole Simón Pedro Señor no solo mis pies aún mi mano y mi cabeza díjole Jesús el que está lavado no necesita sino que lave los pies más está todo limpio y vosotros estáis limpios más no todo porque sabía quién le había de entregar por eso dijo no estáis todo limpio así que después que le hubo lavado sus pies y tomado su ropa volviéndose a sentar a la mesa dijo sabéis lo que yo he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis si sabéis estas cosas bienaventurados bienaventurados seréis si las hicierais y en segundo Timoteo Pablo dijo escribiendo la iglesia no permitáis a una viuda en la iglesia hasta que ella la haya lavado los pies de los santos correcto el lavamiento de pie era practicado siempre y durante los días de la biblia y con la ayuda de Dios si conservo mi mente cabal y Dios me ayuda yo participaré de ello hasta que hasta que muera correcto es exactamente una comisión de Jesucristo porque hay grupos ya a nivel mundial que no están cenando porque creen que la cena es pasado quien debe tomar la comunión por favor no le de sueño veo que está entrando sueño ya ningún hombre ninguna persona ninguna mujer muchacho o muchacho no importa quien sea él está capacitado de ir al púlpito o aún afirmar ser cristiano sin estar lleno con el Espíritu Santo ustedes no tienen derecho a la cena del Señor o a la comunión o el lavamiento de pie o a nada hasta que ustedes hasta que ustedes han sido limpiados con el fuego santo de Dios aquí se cerró el círculo ya se estrechó en el futuro hogar del novio celestial y la novia eternal solamente hay una manera de hacerlo no es por un apretón de mano no uniéndose a la iglesia no por bautismo no por emociones sino acercándose a las aguas de separación ponga sus manos por fe sobre la cabeza de Jesús y diga soy un pecador y tú has muerto tomando mi lugar y algo en mí me dice que tú me perdonarás por mis pecados y yo te acepto ahora como mi salvador personal pase allá abajo bajo la sangre y tenga compañerismo con los hijos de Dios eso es como el pan beba el vino y tenga el compañerismo con la iglesia hebreos capítulo 7 y nosotros creemos esta noche que habrá un gran servicio de sanidad amén yo creo que habrá yo no lo haré sino un poquito porque tenemos la santa cena esta noche y será como por 20 o 30 minutos y después tendremos la línea de oración y entonces inmediatamente después tendremos la santa cena y ustedes están bienvenidos a permanecer con nosotros nos daría gusto no tenemos una santa cena cerrada es para todo todo creyente todo creyente mensaje a la señal ahora quizás te está haciendo un poco tarde ya para las nueve y media pero ahora vamos a tener servicio de la comunión ahora la llamamos comunión pero no es comunión comunión es conversar tener comunión comunión es cuando nos detenemos y hablamos al señor comunicándonos pero ahora esto se llama la cena del señor me pregunto como algunos estos modernistas que ya no dicen cena y la llaman comida como se las arreglan o como se las arreglarán ven si señor es la cena del señor nosotros solo creemos la biblia de la manera en que lo dice y queremos que sepa que los metodistas bautistas prevestirianos luteranos o lo que usted sea usted está invitado y es hermano con nosotros si usted es nacido del espíritu de dios para pararse aquí y tomar la comunión con nosotros nosotros creemos que esto representa el cuerpo partido de jesucristo y creemos que un cristiano está obligado a tomarla creemos que un hombre que no esté viviendo correcto que viene y la toma sin estar viviendo correcto come y bebe juicio para sí no discerniendo el cuerpo del señor por eso es que en aquella iglesia llamándose a sí mismo cristiana fueron encontrados en la biblia llena de nombres blasfemos ven por qué porque tomar la comunión y salir y vivir cualquier clase de vida trae una piedra de tropiezo más grande que toda la destilería de licor que hay a través de todo el país es un servicio de comunión un hombre pasó al altar para orar el hermano Branchen estaba parado detrás de los elementos de la comunión mientras fueron administrados y él le dijo que no podía apartarse de ese lugar para bajar a orar porque el hombre estaba en el altar por favor explique esto yo envié a mi asociado ven ustedes el hermano Neville yo recuerdo la noche cuando eso sucedió mi deber es quedarme con esta mesa de comunión ven aun cuando miren esto yo no tengo tiempo de entrar en todo este asunto por supuesto la persona que hizo la pregunta está sentada aquí ese es el asunto mi hermano cuando usted tiene allí la comunión aquello es una representación del cuerpo de Jesucristo debe estar bien vigilado todo el tiempo por ejemplo si descubrieron el hermano Neville o el hermano Junior o el hermano o algún hermano de aquí o uno de los diáconos o de los síndicos o alguien más haciendo algo malo yo creo que la cosa que la iglesia debería de hacer es reunirse y orar por este hermano si el todavía no se compone entonces que dos hermanos vayan a verlo vayan con el hermano para reconciliarlo y entonces el no no lo acepta entonces que se anuncie delante de la iglesia y si aún no lo recibe entonces es tiempo para que toda la iglesia actúe ven como el pastor los ancianos y todo lo demás yo no creo que la directiva de diáconos tenga el derecho de echar a nadie fuera de la iglesia ni la directiva de síndico ni ningún pastor tampoco tiene el derecho de hacerlo yo pienso que si alguien tuviera que ser sacado del compañismo sería por causa de vivir una vida inmoral o algo así que no fuera una persona calificada calificada como un hombre como un hombre que se reúne aquí con nosotros y que estuviera deshonrando a nuestra jovencita o insultando a nuestras mujeres y cosas así y aún profesando ser uno de nosotros ven ahora si él viene de alguna otra parte tenemos que hacer algo al respecto pero cuando es un caso de una persona como esa una persona inmoral tratando de enamorar a nuestras esposas o de insultar a nuestras hijas usted sabe algo como eso o hacer algo inmoral delante de ella o llevándosela a nuestra jovencita y convirtiéndola en pervertido o algo así esas cosas debería de atenderse y ese fulano debería ser excumulgado del compañerismo y no permitirle participar de la comunión porque nosotros no debemos hacer eso no debemos si alguno come indignamente es culpable de la sangre y del cuerpo del señor así es con esa persona cuanto le damos gracias a Dios cuanto nos sentimos bien está aquí ya amén ¿cree usted que venimos bien? bueno yo tengo alto para leerle amén que la palabra quede anclada que si usted no tiene tiempo para leerla yo se la estoy leyendo las mismas palabras que habló su siervo usted está capacitado para decirle amén o no decirle amén usted es dueño de su vida usted va a escoger usted cuando yo estoy leyéndole o diciéndole algo aquí de este lugar usted aquí está escogiendo para bien o para mal usted tiene que estar discerniendo aquí el cuerpo del señor jesuvi amén cuando usted está discerniendo el cuerpo usted está diciendo amén eso es mío yo soy parte de ese cuerpo yo soy el cuerpo mismo por lo cual yo me identifico con la parte de ese cuerpo y digo amén a su palabra amén pero cuando no soy parte de ese cuerpo voy a estar la cuestionando la voy a estar dudando amén esperamos que Dios le ayude ahora les podemos decir que tomamos porque tomamos la comunión les podemos decir porque participamos en el lavatorio de pies porque no permitimos a los miembros participar de ello si sabemos que están viviendo en pecado pero es que durante estas dos o tres semanas pasadas he sido de un miembro a otro donde también he tenido sus pequeñas contiendas aquí en la iglesia por ahí hermanos que tienen contiendas problemas yo quiero decirle a mi hermano que tienen que terminar esas contiendas tienen que terminar esos problemas tienen que terminar esos malos comentarios eso de pensar mal de la persona ninguno debería tener eso eso porque apuradito estamos salvándonos nosotros apuradito puede decirle gracias señor ha tenido tanta misericordia amén porque no puede decir usted que debido a su misericordia que estamos aquí no es del que quiere ni del que corre sino el que Dios ha tenido misericordia no hay uno más grande ni uno más chico somos todos creyendo amén la gloria no es de la trompeta la gloria es del que toca la trompeta la trompeta puede ser este aparato pero quien le da la vida a este aparato el que está tocándola entonces los siervos están hablando él es la trompeta pero quien toca la trompeta el que toca la trompeta es el señor jesucristo amén entonces aquí en esta tarde la gloria no es mía la gloria es del señor jesucristo amén sentí una inspiración de predicar este día libre por facebook mi hermano prediqué un ratito como 10 minutos y prediqué sobre el nombre de jesucristo dije yo por si hay algún descarriado que entre y me dio tanto gozo mi hermano en la tarde me llamó un hermano descarriado me llamó me dijo no sabe usted hermano flores el deseo que tengo de estar en la iglesia para pedirle perdón yo he hablado tantas cosas más de usted me dijo he sido tan pero me dio ánimo él me estaba dando a mi siga adelante me decía oh mi hermano eso nos da alegría que hay personas que están descarriados pero saben que no están bien pero también saben que están creyendo y ahí le dije yo mira el domingo estuvo mi hijo testificando y se acordó de ti le dije yo escúchalo amén de alguno un mensaje lo estaba escuchando ya luego iba caminando a Chillán a ver su esposa su hijo me dijo ahora ya estoy madurando y me siento tan restringido pero ya voy a volver no le da gracias démosle la gloria démosle la alabanza porque sabemos que Dios va a rescatar nuestra cimiento Dios no va a dejar ni un hijo que se pierda todo depende como usted esté aquí parado amén o cuantos lo creen cuantos dicen amén aquí desde un día jugando la pelota este muchacho estuvo ahí a punto de pegarme y yo lo quedé mirando nomás y le cayó en las manos tengo tanto deseo de pedirle perdón ve como Dios lo está amén me recuerdo que una vez jugábamos a la pelota con la familia del hermano Juan Carlos y el hermano Juan Carlos tiene uno de sus hermanos que es profesor y en ese tiempo el hermano Juan Carlos era más livianito que ahora entonces para que no hiciera un gol lo tomo yo lo abrazo así y viene el hermano mira por la haciendo trajesura mi hermano y yo mejor me salgo amén Dios el mismo de ayer de hoy uno lo hace con trajesura pero la otra persona no lo está viendo así amén oh que Dios nos ayude nosotros Dios nos dé gracia porque juguemos o no juguemos siempre tiene que ver cordialidad amabilidad y nunca enojarlo amén y en la iglesia menos porque todos estamos siendo rescatados cual más cual menos tiene problemas ese es para llegar mi hermano batallas para llegar cuánto debemos sentirnos agradecidos que el hermano viene venciendo que el hermano viene ganando la batalla amén quizás cuántos hermanos tienen problemas en el hogar tienen problemas en el trabajo tienen problemas con la gente con los vecinos pero aquí están mi hermano como debemos sentirnos agradecidos que mi hermano viene venciendo amén que pasó por encima de toda la dificultad de mi hermano y está aquí debemos sentirnos agradecidos amén Dios va a ganar la batalla amén 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 nuestras actitudes debemos terminarlas esas actitudes de pelarnos el uno al otro de sacarnos el cuero el uno al otro esas actitudes las van a tirar para afuera ve como este hermanito me dice no hayo la hora un día de pararme al frente de la iglesia y pedir perdón con cuánto anhelo con cuánto deseo estará cuando lo creen cuánto dicen amén pues usted nunca hable mal de un pastor no hable mal de otra iglesia no hable mal de otro hermano sea agradecido porque Dios hasta aquí ha sido solamente su misericordia por su misericordia estamos aquí amén por gracia soy salvo y esto no es de vosotros es un don dado por Dios gratuitamente Dios no escogió gratuitamente no es que yo lo haya Dios me escogió le conversaba a mi hermano Leiva mi hermano estudia atrás y yo no recuerdo que otro hermano más que estaba en la casa trabajando a mi hermano Abraham con mi hermano Flores le conversaba a mi hermano que yo mi hermano fui un salvaje mi hermano la pura gracia de Dios me permitió mi hermano que no me metieran a la cárcel me iluminaba el diablo mi hermano para robar yo le decía a los hermanos siendo un niño de 11 años 12 años me iluminaba el enemigo para robar y solamente la gracia de Dios me permitió que no me metieran preso aquí no le he contado nada de las cosas de las tonteras que yo hice pero yo hoy día soy el más agradecido que no hay cosa peor que para un dilincuente usted le diga esta casa está segura no hay ni una casa segura es un reto la única casa segura es tener a Jesucristo ojalá Dios nos ayude nosotros debemos ser tan agradecidos debemos estar tan contentos de donde Dios nos sacó quizá yo no tenga un buen pedigrí de donde Dios me sacó pero estoy contento porque Dios hizo una obra no tengo nada dijo el profeta de que gloriarme de mi primer nacimiento pero de mi segundo nacimiento si tengo algo de que gloriarme él nos salvó mi hermano él nos rescató él nos dio el Espíritu Santo y él nos mostró que nos ama aún mi hermano siendo lo más malo pero él nos ama amén Dios el mismo de ayer de hoy por los años amén nos ponemos de pie muchas gracias 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 voy a pedir a todos los hermanos y a las hermanas y los hermanos que están escuchándome hacia afuera que por la gracia por la misericordia de Dios dejemos de pelarnos dejemos de sacarnos las cosas que nos torben más bien debemos orar por ellas amén la hora que estamos viviendo la hora que estamos avanzando más bien debemos estar orando los unos por los otros porque tenemos una gran batalla y a veces es más fácil ver la falla del otro y no mirarse la falla de Dios amén uno se ve bien y al otro lo ve mal y a veces es todo lo contrario el que está hablando mal el que se le ven todas las fallas amén ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracias como yo le dije tiempo atrás a ustedes aquí aquí en la iglesia hubieron tres hermanos que ellos hablaron mal de mí se expresaban mal de mí eran hermanos ancianos yo salía y los esperaba para saludarlos y alguno de ellos me daba vuelta la cara alguno de ellos iba al baño y para no ir al baño se daba vuelta para acá para adentro yo lo dejaba yo quería que él venciera entonces logré pararme en la puerta ahí me iba a parar a la puerta para que el hermano me saludara para que venciera a este cuando me voy a parar la puerta ahí hermano no es tanto por saludarlo a todos mi hermano porque algunos tienen que vencer y entonces un día un hermano no estaba muy de acuerdo conmigo tomó el camino para allá y llegó aquí se dio la vuelta y vino a saludar pero venció mi hermano yo estoy inspirándolo allá afuera esperándolo tranquilamente así que cuando me hayan parado allá afuera no tenga nada contra mí mi hermano amén 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 va no dicen mucho amén amén dice el hermano me gozaba hoy día en la tarde leyendo una parte del testimonio de Billy Paul dice que Billy Paul se rió de su papá cuando iba con peluquín y el Espíritu Santo que estaba en el hermano Branham no se agradó y le dijo anda tú a cenar con el hermano no recuerdo cuánto se llamaba y él se fue y luego el hermano Branham tenía que dedicar casamiento y divorcio y ya Billy Paul llegó la noche a hablar con él le dijo papá me he sentido mal bueno le dijo que la comida estuvo muy mala no 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 me he sentido muy mal por lo que te dije sí le dijo tienes que cuidarte por gracia de Dios estás aquí te fijaste que ese diácono se rió de mí se rió porque tenía lente para leer la escritura y a los seis días cayó muerto porque el Espíritu Santo no soy yo él está dentro de mí es una hora más difícil tenemos que llegar a esa hora a ese momento que llegó Ananía y Zafira Ananía y Zafira que yo que estaba mintiéndole a Pedro que se estaban pero no estaban mintiéndole a Pedro estaban mintiéndole al Espíritu Santo y cayó muerto y su esposa y su esposa que estaba en acuerdo con él vino tres horas después y también cayó muerta léanse usted el relato del hermano Billy dice ¿viste el hermano que tanto? viste que Dios no le perdonó y a los seis días lo estábamos enterrando lo que quiso decirle tú le dije con lo que hiciste tienes que haber caído muerto pero ahora por gracia estáis vivos Dios nos ayude Dios nos ayude a no reino de nadie no sabes tú con quien te puede encontrar Padre te damos las gracias estamos pero muy muy agradecidos estamos en una hora tan difícil Padre estamos en una hora tan gloriosa que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos pasaremos a esta cena Padre hemos venido preparados Señoros hemos venido orando hemos venido creyendo y te ruego Padre que si algo ha pasado aquí Padre todavía y algún hermano o alguna hermana no se pueden ver Señor saca todo ese estorbo de aquí Padre saca todo ese espíritu contrario a tu palabra como yo yo confesaba el miércoles Señor que mi hermano Señor no se sentía bien conmigo Padre por el velatorio de su hermano y veíamos que en nuestras vidas en nuestra manera de ser no hubo nada malo pero sucedieron cosas que nunca habían sucedido así que te damos las gracias porque hemos venido aún arreglando cosas que no estaban en nuestro medio pero no queremos que nadie se sienta mal Padre a veces nosotros por nuestra actitud o por nuestro comportamiento alguien se puede ofender Señor se puede sentir agraviado y quizás yo me sienta bien y el otro hermano se sienta mal pero tú nos das la pasada Padre para poder arreglarnos para poder aparejarnos te damos gracias Señor y perdónanos Señor a mí en primer lugar y a los hermanos que pudimos estar en ese lugar ese día y nos fuimos que tú sea obrando Padre obrando en nuestros corazones y traiga sanidad en nuestro hermano honestito Padre que tu Espíritu Santo sea bajando en su corazón que en nosotros nunca ha habido ningún pensamiento ningún pensamiento de discriminación ni de malo Señor te damos las gracias porque tú obrarás y que permite Señor que aquí también esta tarde no haya ningún hermano con nada escondido Padre que nuestros corazones estén limpios Padre límpialos Padre límpialos Señor esta tarde y hace un nuevo pacto con cada uno de nosotros te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a orar por este vinito por este pancito Padre te damos las gracias que esta ceremonia esta tarde Padre este pan que ha sido hecho sin levadura solamente agua y harina permite que sea un tipo de tu palabra que cuando tu palabra esté saliendo que también podamos comer tu palabra sin ningún pensamiento sin ningún poco de levadura porque tu palabra dice un poco de levadura leuda toda la masa y sabemos que a veces un pensamiento nos leuda nos trastorna nos coloca idiotas nos saca fuera el lugar y la palabra se nos olvida porque damos lugar al diablo permite que cada hermano cada hermana podamos tomar tu palabra resistida al diablo y el diablo huirá de vosotros así que permite que este pan al comerlo podamos pensar podamos identificarnos como me estoy comiendo tu palabra gracias te lo entrego y oramos por esto santificalo padre para este servicio lo pedimos en el dulce nombre del señor jesucristo padre celestial cuando vemos este vino padre que tu dijiste no beberé mal este vino hasta cuando estemos allá señor y era tu nos permite beberlo ha sido preparado padre con uva escogida por los hermanos lo más consagrado lo mejor que se ha podido hacer permite señor que este vino sea tu sangre en figura en símbolo y que a medida que va por este torrente sanguíneo de nuestro cuerpo donde quiera que esté la enfermedad donde quiera que esté el mal salga inmediatamente porque estamos viniendo en tu nombre en el nombre del señor jesucristo en tu nombre y en tu nombre hay sanidad padre en tu nombre hay rendición en tu nombre hay vida en tu nombre todo demonio huirá de nosotros límpianos padre santificanos señor haznos mejores creyentes que tu palabra fluya a través de cada creyente de cada vida que no sea esto un costumbrismo sino que sea una necesidad gracias dedicamos este vino padre que mi hermano han preparado que han estado hecho aquí en la iglesia con este solo fin de servirnos en esta mesa ahora nos encomendaremos tus manos señor y antes de entrar todos con nuestros ojos cerrados menos los diáconos si si algún hermano alguna hermana algún niño o alguna niña tiene algo contra papá contra mamá si algún hermano o hermana no se pueden pasar el uno al otro permite juntarlos ahora y que se puedan abrazar salga en silencio del lado de su banca donde esté mi hermano y si usted no ve que está papá ni mamá aquí hágase el compromiso con Dios apenas llegue a su hogar y apenas llegue su papá a su mamá le pedirá perdón les doy unos minutos mi hermano aprovechen no queremos que al pasar a cenar esta cena se vuelva contra nosotros queremos que salir favorecidos los hermanos todos orando leyendo deseando que todo el cuerpo esté aparejado mientras que los hermanos o las hermanas quien sea no haya nada que aquí les torne aleluya no diga mañana lo voy a hacerlo si está aquí hágalo ahora mismo Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos aleluya Dios no está dando una oportunidad porque quiere Dios sanarnos no quiere enjuiciarnos aleluya cantemos cantemos ese corito mira mira que hora es pero con los ojos cerrados hermanos mi hermano mi hermana se mueven con los ojos cerrados hermano hermana mira que hora dios mira que hora de ir el perro de Dios está llenado el tiempo se acabó el Señor vendrá y nada está dispuesta ya la lluvia caerá victor ese lo que en tu corazón siempre ha desat hay un mensaje de vivir y una ciudad que es que va siempre vos en mi más que feliz le voy a vivir sigue adelante a el oír hay un versátil que vivir y una señal que es llegar siete voces vivas que te se voy a vivir si le adelante a el oír el año y amor el tiempo no es más siete sellos fueron rondo Ya, el sol nos mostró que Dios quiere estar, el que le sumara una vez más. Hay un mensaje de vivir, y una señal que es que hay. Siete voces primas que me dicen hoy aquí, sigue adelante a él oír. Hay un mensaje de vivir, y una señal que es que hay. Siete voces primas que me dicen hoy aquí, sigue adelante a él oír. Más que no ahora el gran José. En ti que morarás cargada, tu vida te va y repartirás. En ti que morarás cargada, tu vida te va y repartirás. En ti que morarás cargada, tu vida te va y repartirás. Sigue adelante a Elohim. Sigue adelante a Elohim. Sigue adelante a Elohim. Amén. 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 Amén.